Yo les pido que nunca nos cansemos y sigamos siempre luchando, luchando para que eso no quede. Volvieron dos compañeros de nosotros por protestar. ¡Vamos! 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 ...4 años de aquella masacre, a mis compañeros de la escuela gente viene a la marcha, para que maten a sus antipotentes. Luchando, ¡ Somos normalistas, ¡ decir selloz! ¡ Normalistas rurales, ¡ decir selloz! ¡Vamos o portuosos de la OECCHIE, porque somos reprimidos! Te cortaron tus alas, pensaron que se iba a olvidar. Pero no, aquí estamos de pie, con dolor, con tristeza, recordar y no verte Que aquellos asesinos han acabado día a día con nuestro corazón Ellos piensan que al verlos a ustedes matados y derramados, aquella sangre, todo se acabó Pero no saben el dolor y la angustia que se lleva en el corazón Y la fe que en Dios tenemos y sabemos que si aquí en lo terrenal no hay justicia Pero sé que la justicia de Dios llega Y aquellos que participaron en los actos violentos, todos lo pagarán, que Dios los bendiga ¡Haznos, haces, 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 haces ¡Haznos, haces, 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 haces Vamos a seguir a los estudiantes, futuros maestros, y a él exigimos. No vamos a calmar, no vamos a aceptar nuestro dolor, solamente nos tienen que entregar la información de que están vivos. Y nosotros, como madres y padres de familia, no creemos. Y nosotros desde aquí les pedimos a nuestros gobiernos que sea algo, que si ya no hubiera encontrado, no hubiera gustado, por cielo, mar y tierra. Algo que no pedimos, nosotros no pedimos que la ciudadana de su libertad, nosotros no pedimos que igual a Guerrero entre el 26 y el 27 de septiembre. Nosotros no estamos cansados. El Dios de la vida está con todos nosotros. Decimos, la vida está con todos nosotros. Amén. Para seguir el camino, seguir la lucha. El total asesinato de aquella represión donde nuestros dos compañeros fueron asesinados por elementos de la policía estatal, policía federal, por miembros de la policía ministerial. Y bajo la mirada protectora y cómplice de los elementos del ejército mexicano y también de elementos de la marina. Hoy, la normal de Ayotzinapa, a pesar de lo que muchos en su momento dijeron, a pesar de lo que siguen pregonando los políticos aguirristas, a pesar de lo que sigue alardeando y jadeando la clase política ahora encabezada por Héctor Astudillo Flores. Los estudiantes de la escuela normal rural, padres de familia de nuestros compañeros 43, también padres de familia de nuestros compañeros Jorge Alexis y Gabriel. Nos encontramos hoy, en esta ocasión, para exigirle justicia al Estado y también justicia y presentación con vida para nuestros 43 compañeros.